América Noticias presenta una serie especial con imágenes nunca antes vistas de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto preferido del dictador cubano, Raúl Castro. Mario Pentón nos presenta esta serie especial. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Finalmente, en unos minutos podremos ver a todo color estas imágenes que recibimos desde Cuba, imágenes que muestran al cangrejo con su ex mujer a bordo de un yate de la familia y reflejan la vida de lujos de esta casta de mafiosos que desgobierna Cuba. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a quien también se le conoce como el cangrejo, es uno de los hombres más poderosos de Cuba. Maneja la isla a su antojo amparado por el poder que le confiere ser el nieto preferido del dictador Raúl Castro y jefe de su escolta personal. El cangrejo es el hijo mayor de la hija mayor de Raúl Castro, que se llama Débora Castro Espín, y el fallecido general de brigada, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. También, al mismo tiempo, es el jefe de los guardaespaldas de Raúl Castro, con grado de coronel a una edad de treinta y pico de años, que eso no lo obtiene nadie en Cuba. Las imágenes que verán a continuación fueron enviadas desde Cuba por un miembro de la oligarquía castrista, harto de la vida de lujos de los herederos del poder, mientras el pueblo vive en la masa absoluta de las miserias. A Raúl Castro no deben gustarle estas imágenes. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hace parte de una élite de hijos y nietos de gobernantes cubanos que hoy disfrutan del botín robado por sus ancestros al pueblo de Cuba. Esto es el súper desayuno. Está de pinga. Bacon. Bodas de lujo, fiestas, viajes, paseos suntuosos como si el cangrejo, en lugar de ser un cubano común, estuviera frente a los rascacielos de la bahía en Miami. Negocios lucrativos y comidas exquisitas, un privilegio de esta casta de herederos en el poder, mientras Cuba vive sumida en apagones y miseria. La boda del cangrejo con Sheila Puentes se hizo viral, después que otro miembro de la élite filtrara una serie de fotografías a los medios independientes. A las nupcias asistió la élite cubana. Con Sheila Puentes tuvo dos hijas, pero luego el primer nieto de Cuba conoció a Daliene Gómez Tomás, de quien se enamoró y con quien tuvo una niña, su hija menor. El cangrejo, apodado así desde su niñez, es amante de los bares nocturnos de La Habana y tiene vínculos directos con la mayor parte de los cantantes populares. Suele despelotarse en fiestas exclusivas para los más ricos de Cuba. Es un auténtico farandulero, atrapado en el personaje de jefe de escolta. Es el nieto mimado de Raúl Castro, al cual Raúl Castro le conseje todos los privilegios que cualquier cubano no tiene, él los tiene. Anda en BMW, me parece que es un 545, a todo lujo. Anda con el abuelo a todos lugares, tiene yates, diversiones. Las modelos y las mujeres más bonitas de Cuba siempre se codean para estar con él. El cangrejo volvió a divorciarse, aunque según nuestras fuentes en la isla, se sigue haciendo cargo, a regañadientes, de la manutención de su hija menor. Yo de manera que le dije que estaba en un yate y dice, ¿qué mentira son ustedes? Me da como el último cuerpo a eso. O sea, supiera. Estoy en un pity woman. ¡Isa! ¿Qué? La nueva novia, también llamada Sheila, de Santiago de Cuba, tiene miles de seguidores en las redes sociales, pero es esquiva a revelar su vida privada. Él tiene todo lo que ningún cubano puede tener. Él es el rey o el príncipe de la nomenclatura cubana. Y mañana revelaremos imágenes de las lujosas mansiones que ocupan el cangrejo Miguel Díaz Canel y el resto de la cúpula. También tendrán más detalles sobre la vida lujosa del nieto escolta de Raúl Castro y reaparece la viuda alegre, la ex esposa del comandante Juan Almeida. Me pregunto, ¿qué dirá de todo esto el general de ejército Raúl Castro? No se pierda mañana la segunda parte de este reportaje de América Noticias.